Profe, ¿vale la pena asistir a clases gratis? Esa es una pregunta muy interesante que hemos recibido estos últimos días. Estoy seguro que la respuesta será muy útil para ti que te estás preparando. Cualquiera sea el nombre que reciba. Seminario gratis, clases demostrativas, semanas de pruebas, tienen un único objetivo. Captar alumnos. Y ese es el gran problema. Porque lo que suele suceder es que cuando el alumno se matricula, el servicio no es lo que se esperaba. Faltan cursos, cambian de profesores, los horarios se reducen. Cientos de alumnos en un aula o hasta se cancelan las clases. ¿Y es tan grande la cantidad de clases gratuitas ofrecidas en diversas plataformas? Como postulante ya no puedes distinguir qué es real y qué solo es maquillaje. Es por eso que en el Grupo Ciencias diseñamos el ciclo free. Un ciclo completo y de acceso gratuito. Donde el objetivo no es captar alumnos. Y los profesores se enfocan en hacer una clase de calidad. Además, el ciclo free no son días gratis. Es un ciclo completo gratuito. Y en su primera temporada te ofrecimos 10 cursos. En vivo en YouTube y en Facebook. De lunes a viernes desde octubre hasta diciembre del 2020. Comenzamos el ciclo free temporada 2 con dos grandes novedades. Primero, ahora tendrás dos ciclos gratuitos. El verano free y el repaso free. Y segundo, tendrás todos los cursos. Así es, no tendrás un ciclo gratis. Sino dos ciclos completamente gratuitos. Nada de clases demostrativas. Un ciclo en vivo en redes sociales con el único objetivo que aprendas con los mejores profesores. Además, puedes acceder a un grupo privado exclusivo para alumnos del ciclo free. Donde se publican fotos de todas las pizarras. Y puedes elegir qué temas se verán de lunes a viernes. Lo único que debes hacer es suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y activar las notificaciones. Y si prefieres estudiar en Facebook. Deja tu like y síguenos en nuestra página. Un ciclo gratis y sin maquillaje que puede cambiar el mundo preuniversitario. El resto depende de ti. Comparte este video y únete a Grupo Ciencias donde estamos los mejores.